Este es un breve informativo de Prensa Libre Hoy. Qué bueno volvernos a encontrar en este primer informativo de Prensa Libre TV. Soy Maynortoc y le tengo las noticias más destacadas a esta hora de la mañana. El piloto de un pick-up repartidor de embutidos y su guardia de seguridad resultaron heridos de bala en el kilómetro 5 de la ruta al Atlántico, reportaron los bomberos municipales. Según testigos, dos desconocidos que viajaban en una moto y que seguían al pick-up atacaron la unidad en el ingreso a la colonia Lavarreda, zona 18. La Policía Nacional Civil reporta que el ataque podría estar ligado a un caso de extorsión. Por orden del juzgado de turno, ayer quedó arraigado Edgar Baltasar Barquín Durán, excandidato a la vicepresidencia por el Partido Libertad Democrática Renovada Líder. Esta medida ocurre luego de que el Tribunal Supremo Electoral oficializará los resultados electorales. La petición de arraigo la solicitó el MP como medida cautelar para garantizar su presencia en el país, en este caso de Edgar Barquín, mientras se desarrollan las investigaciones por su posible vinculación a una red de lavado de dinero que funcionaba en Jutiapa desde el año 2008. En nuestra portada de este día destacamos pacientes con cáncer carecen de tratamiento. Treinta han fallecido a causa de falta de quimioterapia. En otra información le comento, Jimmy Morales y Sandra Torres van a segunda vuelta de las elecciones generales 2015. Estas se realizarán el 25 de octubre. En otro tema informativo celebran emancipación patria. Dos estudiantes de secundaria murieron y otros dos resultaron heridos en Houston, esto en Estados Unidos, cuando un autobús escolar cayó desde un puente en que viajaban cuatro estudiantes. Viajaban en el bus cuatro estudiantes y el chofer. El departamento de la policía de Houston declaró a medios locales que un testigo vio cuando el autobús se desplazaba por una concurrida vía de Houston y se cree que el piloto perdió el control al maniobrar para tratar de esquivar a un vehículo que sorpresivamente se atravesó en el mismo carril y lo chocó. El equipo de Prensa Libre y su servidor le deseamos un exitoso día. Recuerde estar atento a los breves informativos de las 11, 14 y 17 horas. Los dejo con la caricatura de afuera de este día con resultado oficial. Que tengan buen día. Gracias por ver el video.